¡Suscríbete al canal! Quizá los más importantes que son Candelabro que es en el mes de septiembre, los dos que comparten mes que es el Hell and Heaven Opener y el México Metal Fest y hasta diciembre con el Live, ahorita les mencionamos el nombre completo de este festival que es Live Horror, algo así. Ok, yo soy Roy y vamos a platicar de festivales en este canal que se llama Metal Correcido. Ya saben, arroba Metal Correcido en todas las redes sociales, arroba Roy Camus en todas las redes sociales. Pues bueno, vámonos con materia importante y obviamente pues vamos a arrancar con el festival más cercano que tenemos, que es el Festival Candelabro. Este festival se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, exactamente los días 2 y 3 del mismo mes de septiembre, bandas de metal extremo por lo regular convocadas para este festival y se lleva a cabo en el estado de León. Esto es en Guanajuato, mejor dicho en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León. Y pues bueno, el Candelabro va a alojar bandas tan importantes como son Dark, Tranquility, Very Disloiced, Hypocrisy, Inmolation y muchas bandas más ya mencionadas en sus redes sociales de Candelabro. Los puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y puedes conocer todo al respecto del Candelabro Fest, segunda edición, en todas sus redes sociales, venta de boletos. Muy en especial en la plataforma de Etiquette, es donde puedes encontrar toda la información con respecto al Candelabro en próximos 2 y 3 de septiembre. Esto es en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, Candelabro, Metal Fest, segunda edición, ahora con Dark, Tranquility, Very Disloiced, Hypocrisy, Inmolation y muchas, muchas bandas más. Puedes checar en este video o puedes escuchar en este podcast, ya hicimos mención. Hay bandas muy buenas, bandas muy buenas para esta edición. Creo que el año pasado hizo un trabajo excelente todo lo que fue las relaciones públicas y la promoción de este festival y aparte de realizarlo en un estado no tan acondicionado para festivales de esta magnitud, pues la velaria de León ha sido una muy buena sede para que la gente acuda a un festival de metal. Ya hay cosas en León importantes con respecto a la motofiesta y cosas de rock, pero creo que es exclusivo de metal, no había habido en el estado un festival hasta que Candelabro hizo uso de la oportunidad de poder realizar un festival de saída. Ok, ahora hablemos de Life After Death Horror Fest, festival que se va a llevar a cabo, vamos a hacer más pequeño esto. Ok, festival que se va a llevar a cabo en el mes de diciembre, exactamente los días 1, 2 y 3 de diciembre, muy bien. Este festival está por anunciar más de 30 bandas más, va a ser un festival muy grande y pues hay una página web donde tú puedes ir a enterarte absolutamente de todo, que se llama lifeafterdeathhorrorfest.com Este festival se va a llevar a cabo en el Parque Bicentenario, esto va a ser en la Ciudad de México. Regresan los festivales a la Ciudad de México gracias al festival Life After Horror Fest, no, Life After Death Horror Fest. Y pues las bandas, yo creo que todas las que están mencionadas en este festival, creo que absolutamente todas, por lo menos más del 60% las conocemos. Son bandas que son un poquito más mainstream, más heavy metal, un poquito más como que del recuerdo de la gente común, como yo. Este, ya hicieron mención varias bandas locales, va a estar por ahí la gente de The Holy Skinner y bandas que son ya parte de la escena local mexicana. Pero las bandas importantes en este festival de tres días, yo me imagino que deben de ser Litafort, Lacuna Coil, Coven, Queensryche, Camelot, K.K. Priest, Wasp, Acept, Armory Saint, por ahí estoy viendo que va a estar Easy Borden, Coroner, va a estar Holy Moses. Muchas bandas, muchas bandas, muchas bandas muy buenas, Dark Angel, Obituary, grandes, grandes bandas. Riot City, que es esta versión de Riot actualizada. Muchas bandas muy importantes se encuentran ubicadas en este festival de tres días que se va a llevar a cabo en diciembre. En el mes de diciembre esto va a ser en la Ciudad de México, exactamente en el Parque Bicentenario. 28 de julio es la fecha de la rueda de prensa, así es, va a haber una rueda de prensa donde va a estar Kitty, esta banda de chicas. Antes no existían las bandas de chicas, era muy raro ver en los noventas y Kitty fue una de esas bandas que le encantó a la escena del metal. Va a estar Halloween, una perfecta banda, no es Halloween, no va a estar Halloween, una perfecta banda de heavy metal de los ochentas. Están reviviendo bandas muy interesantes en este festival llamado el Life After Death Horror Fest, edición de horror del Life After Death. Por ahí andaban diciendo que a lo mejor iban a anunciar el 28 de julio al gran Alice Cooper y muchas más menciones por respecto a la gente de prensa, la gente que anda muy movida en todo esto. Se suelta el chismerío, pero pues bueno, ahí está un poco de mención con respecto al Life After Death Horror Fest. Próximos 2, 3 y 4, sí, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 de diciembre, el primero, el segundo y el tercero de diciembre, que se van a llevar a cabo viernes, sábado y domingo, esto que se llama el Life After Death Horror Fest en el Parque Bicentenario. Bueno, vamos a estar pendientes de más menciones. El festival de metal más grande de Latinoamérica, GLA Heaven Opener, ha ido soltando su line-up poco a poco. Ya hicieron mención de Asking Alexandria y de algunas bandas en especial, pero bueno, en estas últimas horas, o en estos últimos par de días, han seguido soltando actualizaciones con respecto al festival. Pues ya nos hablaron de bandas como El Niño, también por ahí noté que mencionaron a Sodom, a Zika Oitip All y esta super megabanda que creo que a todo mundo le voló la cabeza cuando la vio anunciada, más que nada, a los power metaleros, ¿no? Por primera vez en un GLA Heaven, Halloween, y pues es un anuncio super importante, también va a estar la gente de Incantation, una de las bandas death metal de la vieja escuela que no pueden perderse en un festival de metal. Me parece que estuvieron el año pasado en el México Metal Fest, Fest, no Fest, en el México Metal Fest, y pues este año nos toca recibirlos y apapacharlos en el festival más grande de Latinoamérica, GLA Heaven Opener. Ya sabes, hay un punto de venta importante que lleva por nombre hellandheavenfest.com diagonal tickets. Corra a comprar tus boletos de este festival que es el más grande de Latinoamérica. Y por cierto, por cierto, por cierto, por respecto al festival, como bien mencionaba al principio del video, es el festival que comparte mes con el siguiente festival que es el México Metal Fest, el mes de noviembre. Y van a ser tres días de riguroso metal, tres, cuatro y cinco de noviembre. Esto va a ser en el foro dinámico Pegaso. Toluca de Lerdo, se llevan al GLA Heaven ya desde varias ediciones, ya está fuera de la Ciudad de México, y se lo llevan al interior de la República, bueno, con los vecinos del Estado de México, ¿no? Ok, hablemos del hermoso, gigante y poderoso México Metal Fest, que al verse con sus adversarios, el Life, este, ¿por qué olvido mencionar After Death, no? Life After Death, es enorme el nombre de ese festival, Life After Death Horror Fest, ahí está. Al verse con esos adversarios, con la gente de Candelabro y con el gel, creo que notamos que, pues, tienen que echarle bastante carne a su asador, porque hay competencia. Hay competencia, la gente va a tener que elegir, todos hay que ser muy sinceros, es muy difícil ir a cuatro festivales de magnitud. Diferentes puntos de la República, en tan pocos meses, el gasto es enorme, pero, pues, bueno, hay para todos. Acá, el 10 de noviembre, va a estar nada más y nada menos que Gojira, Mastodon, Blaine Guardian, y muchas bandas ya mencionadas, de la vieja guarda, Dayside. Va a estar, este, muchas, muchas bandas, muchas bandas. Este, este proyecto, I Am Morbid, del ex Morbid Angel, va a estar Abbott, del ex integrante Inmolation. Primal Fear, una de las bandas que creo que se ha mantenido dentro del Heavy Power durante muchísimos años. Y eso es en respecto al festival en el mes, no mejor dicho, el día 10 de noviembre, ¿no? Los boletos, obviamente, es en www.mxmf.com.mx, www.mxmf.com.mx, y eso solamente es para los que quieran ir el viernes 10 de noviembre al festival, ¿no? Bueno, el sábado, 11 de noviembre, pues nada más y nada menos, creo que, no sé cómo mencionar cuál de los dos festivales, bueno, cuál de los dos días es mejor, porque Mastodon y Gojira creo que son de las mejores bandas que tenemos en el planeta, pero acá ponen a Lapa God junto a Kill Switch Engage y Emperor. Bien recuerdo a los Kill Switch Engage hace 20 años cuando empezaban, que eran una banda muy pequeña, y verlos encabezar festivales al lado de leyendas es increíble. Bueno, si se dan cuenta, en los festivales que te están ofreciendo, ya mencionados, Life After Death Horror Fest, si lo dije bien, y el Hell and Heaven, se enfocan más a leyendas. Tenemos menciones importantes, ya en ediciones anteriores del Hell and Heaven, desde el mismo Ossie, para esta edición, por ahí estaban mencionando que igual y se anuncian leyendas del metal increíblemente grandes como el mismísimo Ossie, por última visita a México, ahora sí, de adeveras. Y por ahí se decía que a lo mejor iba a estar Metallica, pero es difícil, es difícil. Si llegas a lograr, sería algo enorme, pero si ya se dan cuenta cómo se están manejando las versiones de los festivales más aledaños, el Life After Death con el Hell and Heaven, también traen mucho uso de traer leyendas del rock y del metal, y versiones más alejadas de lo que es el punto de la república, el centro de la república, como lo es Monterrey y Guanajuato, se enfocan más como que a bandas más importantes dentro del género, tenemos mucho metal extremo en Candelabrum, con funciones importantísimas por parte de los mismos Paradis Lost y todos los mencionados, y en la versión que tenemos del México podemos notar que hay bandas sumamente enormes, pero también muy importantes dentro de su línea musical, como lo es Gojira, como lo es los mismos Emperor, y bandas como Sixty Flesh, Leprous, Municipal Waste, y todo este tipo de bandas que, de cierta manera, hemos podido nombrar en este podcast, enfocado de cierta manera a los festivales que tenemos en México para los siguientes cuatro meses del año 2023, creo que puedes elegir entre cuatro ciudades diferentes, entre cuatro estados de la república diferentes, este año está muy fuerte Monterrey, se mantiene súper fuerte Guanajuato con el Candelabrum, y pues volvemos a ver dos ediciones buenísimas en el área metropolitana, metropolitana en el centro de la república, con el Hell and Heaven y el Live After Death Horror Fest. Se nos va de las manos el Dragón Rojo, que durante dos ediciones, 2021 y 2022, mantuvo el metal y los festivales en primera instancia, sigue haciendo eventos importantes, por ahí algo con Luzbel, hay cosas que siguen haciendo en el Dragón Rojo Bar, en la ciudad de Tijuana, pero este año no se aventaron festival, es difícil, se entiende, hay mucha competencia, la manera en como la gente suele viajar, suele acercarse, suele trabajar en este tipo de festivales, pues hay que ser muy sinceros, hay una lana de por medio enorme, y la inversión es gigantísima, porque hay que pagar, hay que pagarle a las bandas, hay que pagar sueldos, obviamente, hay que pagarle a las bandas viajes, hay que pagarles los vuelos, hay que pagarles el alojamiento, comidas, absolutamente todo, y no vienen solos, vienen con un equipo de trabajo bastante ardo, y aparte, pues hay que pagarle a toda la gente que está detrás de un festival, y pues mantenerse es muy difícil, felicitamos y les doy un aplauso enorme a la gente del Dragón Rojo, la verdad, qué chingón que durante dos años mantuvieron la escena del metal constante, y ojalá el próximo año podamos saber que Tijuana sigue teniendo un festival de metal importante como lo es el Dragón Rojo, así que esta fue una mención honorífica, por ahí hay otro festival, el Tattoo Music Fest que se hace en Guadalajara, que es un formato colombiano, festivales mucho más pequeños, con formatos muy pequeños como el Acapulco Black Metal Fest, y cosas de ese índole, y festivales locales con bandas locales como lo es el Aztec Metal Fest, y cosas que se hacen regularmente en la ciudad, bueno, pues por mi parte ha sido todo, sigan nuestras redes sociales, arroba metalcorrecimiento en todas las redes sociales, arroba roicamos en todas las redes sociales, afortunadamente tenemos anuncios ahí de cosas que realizamos, ahorita tenemos un concierto colecta para el próximo 26 y 27 de agosto, en apoyo a mi amiga Jimena y Caterine, nuestra amiga Caterina, quien Caterine, ¿no? quien es una bebé muy pequeñita que tiene un problema ahí, y pues vamos a hacer un festivalito, aquí les dejo los flyers, y nuestra expo del tatuaje en Cuacalco, por favor, no se lo pueden perder, el próximo 18 y 19 de noviembre, allá en Cuacalco, esto es en el Estado de México, y vayan y visiten nuestras redes sociales, ya saben, arroba metalcorrecimiento en todas las redes sociales, arroba roicamos en todas las redes sociales, actualizamos festivales, eventos, y absolutamente todo lo que se puede hacer constantemente, bueno, pues si me escuchas en Spotify, te mando un fuerte abrazo, si me escuchas por medio de YouTube, muchísimas gracias, ya sabes, arroba roicamos en todas las redes sociales, nos vemos, bye. Anunciate con nosotros, Metal Corrocivo BR Radio, Empresas, Bandas, Ideas, Somos tu espacio. En Metal Corrocivo BR Radio, escuchas rock y metal de tendencia underground e internacional.